La nueva rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, doctora Lexi Concepción Medina, hace un recorrido por las instalaciones de dicha universidad en la cabecera departamental de Santa Bárbara. Buenos días, este ha sido un día muy especial en donde visitamos el Centro Regional Universitario de Santa Bárbara de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Una visita que estamos realizando por parte de la rectoría para conocer primeramente las condiciones físicas que tiene este edificio, visitando a nuestros colegas, al personal docente y también visitando a nuestros queridos estudiantes. Este es un día también en el que vamos a celebrar la graduación con nuestros colegas en Santa Bárbara. He decidido acompañarme con el equipo de protocolo y de comunicación y con la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Educación para presenciar un evento tan magnífico en esta culminación de estudios de pregrado. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha podido percibir en este recorrido que ha hecho junto al señor rector de esta universidad aquí en Santa Bárbara? Bien, en esta ocasión he podido identificar estas necesidades, pero sobre todo es una visita muy grata porque encontramos un edificio muy lleno de vegetación, el cuidado sobre todo de la infraestructura que se ha tenido y el personal docente, que es un personal calificado, nos sentimos muy contentos de ser parte de un gran equipo de colegas en la zona de Occidente. ¿En cuánto tiempo se le dará respuesta a esta situación que ha encontrado usted aquí en la universidad? Quiero mencionar que parte de los proyectos que se tiene en la universidad es darle continuidad a los proyectos de la gestión anterior del doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, nuestro ex rector. Estamos dándole continuidad y desde mucho antes ya estos centros universitarios emergentes han tenido la atención que merecen por la población que está matriculándose, está creciendo una matrícula y eso nos alegra mucho porque sabemos que el país necesita la transformación con la educación, con los mejores educadores y Santa Bárbara es una de las zonas más importantes en donde han salido también maestros de excelencia y se ha desempeñado la docencia del departamento de Santa Bárbara con el mayor éxito siendo maestro del año a nivel nacional y también saber que tenemos estudiantes que participan en las academias de olimpiadas matemáticas y de español y han sido representantes a nivel nacional y a nivel departamental, eso nos alegra mucho. Por eso estamos muy comprometidos en seguir trabajando, dándole continuidad al plan estratégico institucional de la Universidad Pedagógica. Bueno, hay expectativas en la apertura de nuevas carreras para Santa Bárbara, ¿existe la posibilidad? Bueno, nosotros siempre estamos considerando el abrir nuevas carreras, estamos hablando también de la transformación de la educación con carreras técnicas, con salida laboral para dos años y estas carreras técnicas también es importante conocer la infraestructura, que esté el personal calificado para poder operar con calidad educativa. Según lo manifestado por la nueva rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, vendrán algunos cambios y sobre todo nueva cartera académica para la cabecera departamental de Santa Bárbara. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño les informó Roger Iraeta.